Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlo. Le agradezco mucho que nos acompañe con la información a través de Star TV Noticias y a través de nuestro sitio www.startvnoticias.com Oiga, pues desafortunadamente las noticias no son muy buenas y bueno, todo tiene que ver desafortunadamente con el COVID, el COVID-19 que está causando estragos importantes en la Ciudad de México y en todo el país. Sin embargo, en lo que respecta a la Ciudad de México ya hay 25 hospitales que se encuentran saturados. Déjeme platicarle, a nivel nacional hay 134 unidades médicas en rojo. Así lo ha informado la Secretaría de Salud. Esta tercera ola de contagios de COVID con el impulso de esta desastrosa variante Delta está avanzando a pasos agigantados en todo el territorio nacional y ha saturado 25 hospitales de atención urgente en el Valle de México. También en el sistema de información de la red de la Secretaría de Salud hay un registro a nivel nacional de 134 hospitales que ya están al 110%. Los registros de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Valle de México indican que se encuentran saturados. Y el Instituto de Salud del Estado de México. En la capital del país aparecen en rojo los hospitales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital de la Raza, también el Juárez el 1 de Octubre, el Adolfo López Mateos, el Hospital de Tacuba, Especialidades de Zaragoza, también el Hospital Campo Militar número 37, está en Temamatla y el Hospital del Centro Médico Naval. Pues desafortunadamente estas son las noticias que están prevaleciendo en el país. Hay que cuidarse muchísimo. Lo que sucede es que esta variante Delta no es que sea más mortal, sino lo que sucede es que el nivel con el que corre la enfermedad es mucho más rápido, es más infeccioso a través de las gotículas. Ya lo hemos platicado de cuando uno estornuda, cuando uno tose, cuando uno habla, pues saca de pronto estas gotículas y a través de este sprite o de estas gotículas que hay en el ambiente, pues el cuerpo humano las absorbe y es así como se están dando los contagios. Hay que tener mucho cuidado y no olvide, lo elemental, lo básico es usar el cubrebocas. El cubrebocas es el que va a marcar la diferencia. Si usted puede utilizar el cubrebocas, el quirúrgico, el que conocemos valga la redundancia comúnmente y encima si usted puede utilizar lo que es el KN95, que también ese le va a ayudar y le va a ayudar bastante bien. Pues así las cosas con la variante Delta en la Ciudad de México. Ya hay muchos hospitales que están saturados. Igual en el país hay una gran cantidad de nosocomios que también ya se encuentran saturados. Pues esta es la información.